Y dime, Dani, ¿es cierto que después de tu experiencia en el intermedio estás pensando, valorando seriamente, volver a ser lo que hiciste? Guayamín, ser lo que hiciste y se hace mucho que dejó de metirse. Bueno, pero si existiera te irías. ¡Sí! Vale, no te pongas así. La verdad que yo también me iría. Incluso a la foto. Sí, amigos, para hablar de este tema contamos con un experto en Egipto porque desde que fichó por este programa está con una mano delante y otra detrás. Un fuerte aplauso para Dani Mateo. Gracias. Buenas noches, Dani Mateo. Bien, sé que te acabo de presentar como un experto, pero era solo para evitar que cambiaran de canal las espectadoras de 15 años. En realidad quiero que siga hablando Sandra. Sandra, cuando quieras. Aquí estoy. Como os decía, el diputado egipcio Anwar Al-Balkimi denunció el 29 de febrero haber recibido una paliza que le habría dejado inconsciente y el robo de 100.000 libras egipcias, unos 12.500 euros por parte de los agresores. El político ultraconservador fue trasladado al hospital Seish Zayed, donde dio cuenta ante los medios de la brutal agresión que le había obligado a reconstruir su rostro. Sin embargo, una clínica de cirugía estética del Cairo reveló ayer que Al-Balkimi, lejos de haber recibido una paliza, se había sometido a una rinoplastia por motivos estéticos. Bien, ahora sí. Tu valoración, Dani Mateo. Bueno, pues aunque lo hayan pillado hay que reconocer que el plan era bueno. Porque en su declaración nada era gratuito. Hasta lo de inventarse el robo tenía un sentido. Justificaba los 12.500 euros que le había costado la nariz nueva. Sí, pero a mí lo que más me interesa de este caso es que un islamista ultraconservador se preocupe tanto por su físico. Esto es como si París Hilton escribiera una tesis sobre las consecuencias socioeconómicas y demográficas de la primavera árabe. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué miente en vez de decir abiertamente que se ha operado la nariz? ¿Por qué? Pues porque las interpretaciones más rígidas del islam, según las que se rige su partido, la cirugía estética es un pecado porque modifica la creación de Dios. Ajá, bien. Pues ya sé cómo se dice diablo en árabe. Belén Esteban. Vale. Bueno, de todas formas yo creo que lo que ha fallado en el plan de Alba Alquimi ha sido la excusa de la paliza. No, la paliza. Una paliza. Valquimi, por el amor de Dios. Yo le digo a mi madre que llega una hora tarde porque me han dado una paliza y ella me diría seguramente, pues espero que hayas usado preservativo. Por eso hay que ser imaginativo y original a la hora de inventarse excusas. Y si no eres imaginativo ni original, pues haces como yo y las copias. Por ejemplo, Alba Alquimi, para justificar la operación de cirugía estética, podrías haber utilizado lo que yo llamo la excusa Ana Obregón. Es decir, me estalló la nariz en un avión. Esta excusa cuela siempre sobre todo si añades que el vuelo venía de Colombia. Por ejemplo, ¿no os convence por lo que sea esta excusa? Pues tengo más. La excusa Michael Jackson. Me operé la nariz porque me hacían un descuento de 10 por 1. Bueno, lo que yo nunca he entendido es para qué se operó Michael Jackson la nariz y luego nunca se la ponía. No, eh... No, 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 no. Es que es... Bueno. Vamos, aplaudid si queréis, pero no es verdad. Sí que la llevaba, pero cuando se quitaba la mascarilla se le quedaba pegada. O sea, que era un... Pero bueno, volviendo a las excusas que podría haber utilizado el diputado egipcio, creo que debería haber empleado la mejor excusa quizás de toda la historia, que es la excusa del capitán del Costa Concordia. Es decir, yo no me quería operar, pero me caí en un quirófano. Bravo, amigos. Eso sí que es una excusa. Si no se la va a creer nadie, por lo menos que sea graciosa. Un fuerte aplauso para Dani Mateo. Muchas gracias. Amigos, es el momento de hablar de los estorninos, los únicos españoles que todavía se pueden permitir viajar una vez a la semana. Y para hablarnos de ellos contamos con la colaboración... ¡Caramba! ¡De Dani Mateo! ¡Un fuerte aplauso! Bueno, 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 gracias. Bueno, ha venido toda mi familia hoy. Muchas gracias, estorninos, estorninos. Ya sabéis que esta semana nuestro hogar es el nido del periodista de Discovery Max, Carlos Cuesta, o como ya es conocido por su afición a disfrazarse el mortadelo del periodismo. Ahí lo veis, a punto de recibir una nueva misión del superintendente Pedro J. Y como siempre, podéis leer sus locas historias en el TVO favorito de los niños de Colegio de Pago, el diario El Mundo. Bien, si el pasado jueves contaba con 10.714 seguidores, hoy la cantidad llega a los 18.328. ¡Caramba! ¡7.000 seguidores! Sí, Carlos Cuesta tiene tantos fans como Bebe cuando empezó, y tantos fans como le quedan a Bebe después de sacar su último disco. Varios de estos estorninos han enviado a Carlos Cuesta por sugerencias para que se disfrace. Vamos a escuchar concretamente la idea que nos ha dado Pakai. Ponedlo para que mueva el goma espuma de Franco. Bueno, ya lo veis, el pueblo ha hablado con todos vosotros, amigos, Carlos Cuesta. Un momento, Dani Mateo. No es que no me fíe de ti, pero ¿cómo sabemos que hay quien maneja a Franco es Carlos Cuesta? Bueno, ya verás. Carlos, saluda. Ahí lo tienes. Más pruebas, más pruebas. Bueno, ¿lo ves? Es Carlos Cuesta con su uniforme de trabajo. Es el... Esta imagen explica por qué Carlos Cuesta no contesta a ningún estornino. Es muy difícil teclear con los guantes puestos. Carlos, le cuesta. Bien, Carlos, muchas gracias por la visita. Ya puede volver a guardar a Franco en su caja. Recuerda que la tiene en el Valle de los Caídos. Y a vosotros os recordamos que la meta de esta semana es poder anunciar el jueves que Carlos Cuesta ha perdido la mitad de sus followers. Es la meta. Ay, qué bonito sería. ¿Te lo imaginas? No, en serio, ¿te lo imaginas? Porque yo sí. Mira. 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 Gran conmoción en la red. De forma repentina, Carlos Cuesta, el periodista conocido por su afición a los disfraces, ha perdido la mitad de sus followers. Miles de personas en todo el mundo han mostrado su dolor y preocupación. Y es que nadie se explica por qué el periodista de los mil disfraces ha perdido en tan solo unas horas más del 50% de sus seguidores. Para que os hagáis una idea, los científicos han determinado que Carlos Cuesta ha perdido más seguidores que Mon Cherie en verano. Ay, hay que ver qué bien imaginas, ¿eh? Hasta lo he visto. Bueno, te ha quedado como un programa de televisión. Sí, me lo dicen mucho. La gente me llama pidiendo que imagines su boda para ahorrarse el vídeo. Bien, amigos, ya sabéis lo que toca esta semana. Si tenéis Twitter, seguid a Cuesta. Y si tenéis Facebook, seguid colgando fotos de amigos borrachos. Un fuerte aplauso para Dani Mateo. Bien, queridos amigos, llega el momento de hablar del rey del misterio. Y no me refiero a Rajoy y su plan para salir de la crisis, me refiero a Sandro Rey, el vidente de la sexta. Nos amplía la información nuestro especialista en caras de Belmez, Dani Mateo. Buenas noches, Dani Mateo. Me alegro verte, hombre. Sí, aquí estoy. Efectivamente, Wyoming, nuestro vidente, nuestro, porque ya es nuestro, Sandro Rey, sigue resolviendo dudas sobre el futuro en las madrugadas de la sexta. Sandro tiene la solución a todos los problemas de amor, dinero, trabajo y salud. Es como la pulsera Power Balance, pero mejor, porque nadie se entera de que te gastas el dinero en chorras. Perdona, Dani Mateo, yo no tengo ninguna duda, pero quizá haya entre nuestros espectadores algunos escépticos que aún duden de los poderes de Sandro Rey. ¡Pff, insensatos! Sandro Rey es el Standard & Poor's de la evidencia, el portero de discoteca de las Puertas de la Sabiduría, el Emilio Botín de la Divinación. Bueno, y también hay quien dice que en realidad es Gandalf de joven. Eso también. Pero dejemos que Sandro Rey, el poderoso, hable de sí mismo. Tengo todos los récords, todos los récords en el sotrimo, lo digo siempre potencia. Tengo 62 predicciones menos de un minuto en directo. 62 predicciones en menos de un minuto. En directo. Sí, 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 sí. Impresionante 62 profecías por minuto y todas daban que sí. ¡Qué suerte! Acierta más que Fabra escogiendo lotería. Al saber le llaman suerte, ¿no? Al saber le llaman suerte, ¿no? Pero Sandro no solo es el Usain Bolt del horóscopo, además de saber en menos de un segundo tu futuro, también sabe idiomas. Benedicum Dominium Omni Tempore. Júpiter, 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 Sol que giras en el trigono. Yo invoco la súblea influencia de los 72 genios de la Cábala. Venedicum Dominium Omni Tempore, Júpiter, Sol que giras en el tricornio. El trigo no. Dice tricornio, creo, bueno. Yo invoco la súblime, súblime con acento en la U, influencia de los 72 genios de la Cábala. Además de inventar la palabra súblime... Sublime. Sublime. También es capaz de hablar latín y hacer equilibrios con una vela. Te digo yo que Sandro Rey en el circo del sol lo peta. Increíble, ¿qué digo? Sublime. Sublime. Por favor, no lo intentéis en vuestras casas. Este ritual es muy peligroso y solo Sandro puede hacerlo. Si dices súblime tres veces con una vela en la mano, se te aparece María Moliner y Tarrea con un diccionario en la cabeza. Eso sí. Bueno. No, no, pero hemos... No sé. He investigado y es así. Eso sí, por favor. Si vais a llamar a Sandro, sed claros y concisos. Eh, no hagáis como este amigo de Cádiz. Yo quiero saber por la economía, por mi madre. ¿De dónde me llamas? Desde Cádiz. Te dejo preguntar una cosa. La economía, tu madre, una cosa. Porque hay mucha gente que quiere hablar conmigo. Me tienes que disculpar por eso. Si eres tan amable, dime en qué te puedo ayudar. Por mi salud. Ya veis. Ya veis. Hasta a Sandro Rey le han aceptado los recortes. Solo se puede hacer una pregunta, eh. Si siguen recortando, va a ser como un llama y gana. Solo vas a poder decir una palabra. Es que Sandro impone mucho y claro, el chaval se pone nervioso y no sabe si preguntar sobre la economía, su madre, las dos cosas y al final ni para ti ni para mí la salud. Pero está relacionado. Si la economía va bien, puedes dejar de vivir con tu madre y así ella recupera la salud. Eso sí. A Sandro no hay que darle con chorradas. Esto lo digo ya. Hay que ir a él con preguntas concretas, ¿no? Como esta señora que llama preguntando por su hija Almudena. Mi pregunta es muy concreta. Dígame. Quisiera saber si me puede decir el futuro de mi hija Almudena. ¿Cómo se llama su hija Almudena? ¿Cómo se llama su hija Almudena? ¿Cómo se llama? Tú tienes un mensaje oculto que es como gente. Vamos a ver. Preguntas concretas, respuestas concretas. ¿Me puede decir el futuro de mi hija Almudena? Claro, ¿cómo se llama su hija Almudena? Yo pediría verlo otra vez, pero no sé si me atrevo. Bien, vamos a ver. El nombre de Almudena y el color del caballo blanco de Santiago son de las pocas cosas que Sandro te adivina la segunda, pero lo demás no clama. Además sí, eh. Y mejor que sea así, porque si te resistes y no te dejas adivinar la primera, se pone de muy mala leche. Hola, buenas noches. Buenas noches. Te dejo con Sandro Rey. Gracias. No está usted bien de salud, ¿verdad que no? Señora. Diga. Buenas noches, que no la veo yo bien de salud a usted. Sí, estoy bien de salud. ¿Y entonces por qué le duele tanto la espalda? Si a mí no me duele la espalda. Dígame en qué le puedo ayudar. De mi hija. ¿Qué quiere saber de su hija? Como le va la vida. Fatal. La vida le va muy... A su hija la vida le va muy mal. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Fijaos el poder de Sandro que te ve aunque le llames. Él te ve. La espalda y todo. Ya lo habéis visto. Si Sandro no acierta a la primera, mejor dale la razón. Porque te juegas tu futuro y el de tu hija se llame Almudena o no. No le lleves la contraria a Sandro porque él nunca falla. Si no te duele la espalda, a lo mejor te da una paliza para provocártelo, ¿no? Así es. Muchas gracias y bendiciones súblibes, Dani Maqueo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.